Buenas a todos, aquí Robayle comentando. Hoy os traigo los 11 mejores de Inazuma y Level 2013, el último Inazuma de la Wii con online. Os explicaré también por qué son los 11 mejores, aparte de porque la serie es así. Aquí podemos ver, este sería el equipo, bueno la alineación podéis hacer como queráis. Yo he puesto de delanteros a Zanark y a Tsurugi. Luego tengo de medio a Fei, a Tenma, a Nishiski, estos nombres complicados, a Sindou, a Tayo también, la defensa pues he hecho una defensa de 3, no necesita más. El portero, bueno, es una máquina, ya lo veréis. Os enseño también las estadísticas, algunos no los tengo a tope, pero podéis calcular más o menos la letra que llegan. Si falta un recuadro, por ejemplo, tiene una A, sabéis que el máximo va a ser una S. El portero siempre lo tengo a tope, para que no te metan goles tan fácilmente es lo principal. Y bueno, os voy a explicar por qué son los mejores. Esto es Alpha. Aquí podéis ver sus estadísticas. Sarum, esta es una máquina. Este si lo subís a tope, ya podéis ver que tiene 3 S y 3 As. Esta es Beta, con sus cambios de personalidad, bastante... chuta, muy fuerte. Aunque parezca mentira, son los reservas. Y este sería el equipo principal y el mejor equipo que vais a poder hacer en este juego. El por qué, lo vais a ver ahora. Si no habéis visto la serie, hay una cosa que se llama Mixitrans, que es como una fusión, pero no física, sino de auras. Entonces los únicos que tienen esas fusiones de auras son el equipo que os presento. Si os fijáis, abajo donde sale la cara del personaje que tiene el balón, veis que tenéis una barra azul y al lado de la barra azul sale la palabra Mixitrans. Eso quiere decir que tiene una... como veis ahora, me acabo de transformar, tiene una transformación de Mixitrans. Es una transformación pues como una especie de fusión de auras. Tiene un... no es una fusión completa física, porque si no cambiaría totalmente el físico, cambian la apariencia un poco. Y es un... y en la serie, pues bueno, es una fusión de auras con personajes famosos, históricos o incluso dinosaurios o de ficción. Por ejemplo, Tecma se fusionará el aura con el rey Arturo. Es de ficción. Y luego la defensa que se llama... ¿algo se llama? ¿Aquilino, no? Ahora no me acuerdo. La Kinako se fusionará su aura con la del dragón maestro, que es también de la historia de Arturo, del rey Arturo. Y bueno, también habrán dos personajes que se fusionarán con el aura de dos dinosaurios, uno con un pájaro rojo volador y el otro con un tiranosaurio grande azul. Ese es el Fei que se fusionará. Incluso habrá personajes que tienen dos auras, no solamente una, como Fei y Zanar, que os lo dejaré al final de este partido. Os dejaré que veáis también las otras fusiones. Y esto solamente lo tienen estos personajes. Son los más fuertes por esto. Porque cuando tú te fusionas, te sale una barra, se te carga la barra en rojo. Como veis, al lado donde sale la cabeza, con rayos. Y no se baja esa energía si no utilizas la energía. Claro está. No es como la azul. La azul si no la usas se te va y viene. Esta es permanente. Eso sí, una vez que agotéis la barra de energía de la fusión, no podréis volveros a fusionar en este mismo partido. Os puede servir tanto para atacar, como chutar, como defender. Como veis, acabo de defender un balón. Sigo estando fusionado, tengo una energía y voy a chutar. Otros personajes no lo pueden hacer. Estoy jugando, además, para que veáis, estoy jugando con el equipo más fuerte. Que tienen al Endo grande en portería, haciendo la Golman versión 5. Otra vez defiendo. En online, contra los japoneses, os encontraréis... Vamos, todos los equipos que llevan... Más o menos llevan este equipo. Alguno varía. Llevará a lo mejor la... Alguno que llevo yo en... En la reserva, como la Beta, que chuta muy fuerte. Pero... Tener estas transformaciones es una gran ventaja. Porque puedes atacar varias veces antes de que te acabe la barra. Cosa que, de la otra manera, no... No podría ser. Aquí vimos Tayo, fusionado. Con Komei. Un personaje histórico japonés, no lo preguntéis. Yo, los personajes históricos que hay ahí japonés, el único que me sonaba era Nobunaga Oda. Que se fusiona su aura con la de Sindou. Y, bueno, Kirino se fusiona su aura con Juana de Arco. Para que veáis que son personajes históricos, todo lo que da fusiones. Y, aparte, bueno, también hay dinosaurios y personajes ficticios, como el Rey Arturo y el Dragón. Zanar tiene dos fusiones. Como habéis visto, su fusión sería con la de... Haku Ryu. Si recordáis del Inazuma LBL del 2012, Haku Ryu es el del equipo Neo, con el pelo blanco. Y, por lo visto, en la serie se encontrarán y le prestará su energía para que no perdan el fútbol. La última serie, pues, representa que viajan por el tiempo para evitar que un equipo que viene del futuro quiere acabar con el fútbol. La razón no tengo ni idea, porque es una tontería. Y un penalti. Y, mira, lo he parado. Y, bueno, y ellos intentarán, para luchar contra ese equipo de futuro, como tienen mucho poder, pues, tendrán que fusionar sus fuerzas con las de otros personajes del pasado, famosos y no tan famosos. Eso sería el resumen de la historia. El portero, como veis, también tiene su Mix Trams. O Miximax, también se llama. Todo personaje que veáis que tiene que poner al lado de la cara cuando coge el balón Mix al lado, es porque tiene una fusión. Por ejemplo, aquí tiene el Tecma. Tiene el Mix. Sale el Aura. Vale, la soltáis. El Aura, yo juego con el Nunchu y el... El Wimod. Y, por lo menos, se saca ese Aura tocando a la... En el pack de direcciones. No el joystick, sino el pack de direcciones. A la izquierda o a la derecha. Lo dejas apretado. Y te va saliendo el Aura. Recordar que hay algunos que... Fijaos bien, que tiene dos Auras, eh. Como cabéis de ver, he hecho un tiro combinado con otros dos tíos. O sea, un tiro triple combinado con las Auras de Mix y Trams. Tiro imparable, vamos. Debe ser el más fuerte del juego, si no es más fuerte. Cuanto más cerca de portería estéis, más posibilidades tenéis de meter el gol. Si disparáis de muy lejos en este juego, se notará mucho... ...que se va rebajando mucho el... ...la fuerza del shooter. En otros, no tanto. En otros se llega a meter gol desde portería a portería. Aquí vemos a Fei fusionado con Vic. Es un dinosaurio... ...tiranosaurio azul. Este tiene otra... ...otra transformación, que os lo enseñaré al final. Como ves, me atacan. Y como tengo... No me baja la barra. Bueno, sí me baja la barra. Cuando yo la utilizo. Pues... ...hasta que no se me agate, puedo... ...puedo estar defendiéndome. Muy buen personaje equilibrado, porque está... ...bueno en el ataque, bueno en la defensa... ...en el contraataque. Y aquí vemos a Vic, el chute. Probablemente lo pare. La distancia y... ...sabiendo la dificultad que está, se le ha parado. El chute es fuerte, eh. Lo que pasa es que ese portero es el machetado de todo el juego. Este es, eh... ¿Cómo se llamaba este chico? Mmm... ...Tobu, que se fusiona con... ...con un pájaro... ...un dinosaurio volador rojo. Que representa en el... ...en el anime representa que es su padre, porque lo cría el dinosaurio ese. Y le presta su aura. Esta es Kirino, que se fusiona con Juana de Arcos. Veis que se le pone el pelo rubio, con dos coletas, como si fuera a Sailor Moon. Y ya os digo, que no es una fusión... ...física, sino de aura. Si cambian el aspecto, el pelo, el peinado a lo mejor, pero no cambian físicamente. Y una vez que se... ...que están fusionados, hacen ataques diferentes. Aquí vemos a... ...a Sindo... ...que se fusiona con una buena gauda. Buah, eso es un golazo. Le he dejado sin energía al portero. Y este Zanark... ...todo el mundo que sigue la serie, pues tenía la duda de quién sería el número 11. Pues será Zanark, por lo que se ve en este videojuego. Parece que se haya fusionado con la coletilla que lleva... ...con... ...Haku Ryu. Que ya salía en una película. La última película de Inazuna. Como veis pega un chupinazo. Tiene dos auras. Esta es la última aura, la que se... ...la que se ve que se junta con el... ...con el equipo... ...de Inazuma. En principio era... ...es malo en la serie. Y... ...bueno, es una sorpresa del Locker, que es el número 11. Porque... ...yo no me lo esperaba. Es muy fuerte, atacando. Es... ...buenísimo. Tiene tres S's y tres A's de... ...de estadísticas. Su chute es súper fuerte. Pocos porteros la aguantan si estás cerca del área. ...y consigues cargarlo... ...es gol... ...eh... casi seguro. Como veis ni... ...ni... ...ni el Endo con... ...con la Hotman 5... ...puede... ...bloquearlo. Bueno, ya me he quedado sin la fusión. He chutado dos veces seguidas. He metido dos goles. Está bien. Ha hecho su trabajo. Vamos 6-0. Va a acabar la primera parte. La había cogido con Surugi. Que se fusiona con... ...eh... ...Okita Soji. Pero no... ...no he podido chutar ahora. Como veis aquí, ahora se ven las caras cambiadas... ...de los que están fusionados... ...y los que ya se las ha acabado la fusión... ...pues también. Su estado normal. Ya no podremos usarlas más... ...durante todo el juego. Tenemos muchos fusionados. Las estadísticas no varían... ...como habéis podido ver. Siguen siendo las mismas. Los ataques sí. Los ataques sí van a variar. Y luego... ...y la ventaja que tenéis... ...es que la energía... ...hasta que no agotéis la barra... ...podéis hacer ataques... ...eh... ...eh... ...por ejemplo podéis chutar tres veces seguidas. Un tiro grande. O dos veces seguidas... ...también depende... ...del... ...del personaje. O defender cuatro o cinco veces seguidas. Y este sería el equipo... ...pues está compuesto de los... ...los más fuertes. Bueno... ...en este juego son los mejores. Hay otros personajes muy chulos... ...pero... ...estos tienen ventaja de... ...de cuando se quedan sin energía... ...y tienen el... ...la fusión por ejemplo... ...también lo podéis usar. Se recupera toda la barra... ...se fusionan... ...y ya recuperan toda la barra. Yo personalmente... ...me gusta más... ...el... ...avatar... ...armor... ...que es la fusión del avatar... ...con el... ...personaje... ...que se pone la armadura del... ...del avatar... ...se fusiona con el avatar... ...y... 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 ...yo creo que los... ...chutes son muy fuertes... ...ya así. Ahí vamos a chutar con Kayo... ...se mete en un tornado... ...personaje muy bueno también. Para tener ciertos ataques... ...eh... ...recordar que... ...tenéis que subir la amistad... ...entre... ...los jugadores... ...que os soléis jugar... ...a 100%... ...entre ellos... ...y... 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 ...incluso... ...ataques más poderosos... ...y... ...incluso... ...ataques combinados... ...eh... ...Zanar... ...aunque no esté fusionado... ...eh... ...a mí me da la impresión... ...de que... ...recarga muy rápido la energía... ...y... ...creo que es un jugador fundamental... ...tenerlo en el equipo... ...vamos... ...no puede faltar... ...chuta... ...muy fuerte... ...defiende muy bien... ...podéis hacer... ...en este juego... ...como veis ahora... ...podéis hacer... ...si tenéis un jugador delante... ...cuando habéis chutado... ...podéis rematar la pelota... ...la he rematado con Tenma... ...la había chutado con... ...anteriormente... ...y ahora vuelve a chutar otra vez... ...y pone por dos... ...chuto con Zului... ...este está más cerca de portería... ...o sea... ...he chutado con tres personajes en total... ...para que veáis... ...y yo pensaba que la iba a meter... ...pero... ...no ha sido así... ...incluso chutando... ...rematando la pelota... ...dos veces más... ...después de haber chutado... ...no ha entrado... ...este es el tiro de pingüino número 7... ...que haga así forma de alcohol... ...y se parezca un poquito... ...modosito... ...eh... ...ojo... ...porque es fuerte ese chute... ...el portero ya no lo tengo fusionado tampoco... ...igualmente tengo... ...eh... ...el nivel 3 de... ...de... ...parar... ...que lo que hace en portería es... ...eh... ...con... ...con... ...la armadura... ...a... ...la fusión con la armadura... ...avatar... ...armet... ... ...bueno ahora vamos a ver a Faye... ...estado armor... ...dentro del área me he metido... ...podía haber chutado antes... ...pero quería asegurarme... ...la serie... ...esto no lo habíamos visto aún... ...su armadura... ...es decir... ...que el juego va un poquito más adelantado... ...que la serie en España... ...no es una serie muy conocida... ...y tampoco muy seguida... ...pero bueno... ...poco a poco van entrando... ...esas series de anime en España... ...y traducidas... ...el Zanar ya tiene la barra cargada... ...como podéis ver también... ...puede defender... ...le sale para mover... ...el Wiimote... ...y es que desde luego hace todo... ...defiende... ...ataca... ...y contraataca... ...y ahora... ...os voy a enseñar... ...si me dejan... ...el estado armadura de este... ...aquí la tenemos... ...no necesito coger más distancia... ...y acercarme más... ...porque este es brutal... ...y ahí lo tenemos... ...chopinazo... ...se lleva toda la tierra... ...del campo... ...sería raro que lo hubiera parado... ...muy raro... ...realmente... ...porque es de... ...si no es el que chuta más fuerte... ...es el segundo que chuta más fuerte... ...de todo el juego... ...el equipo original de Inazuma... ...que ahora están más adultos... ...pues... ...se han quedado un poquito atrás... ...porque ellos no hacen avatares... ...ni... ...ni... ...transformaciones... ...mix y trans... ...ni nada por el estilo... ...eso sí... ...darán guerra igual... ...con sus ataques que tiene... ...en este caso... ...como yo ya sé utilizar... ...el... ...las fusiones... ...pues... ...me estoy aprovechando... ...un poquito de ello... ...siempre intento tener... ...la defensa ya fusionada... ...porque va muy bien... ...para defender... ...si se escapan... ...antes que los delanteros... ...incluso... ...el portero no... ...el portero sí que me lo guardo... ...cuando veo que le queda poca energía... ...es cuando lo... ...uso la transformación... ...hay tiros... ...aunque parece increíble... ...que se... ...son más potentes... ...sin fusionar... ...que fusionados... ...es decir... ...por ejemplo... ...el Niski... ...su chute... ...nivel 3... ...con la armadura suya... ...es más fuerte... ...que su chute nivel 3... ...con la transformación... ...de Mixer Trans... ...exactamente el mismo chute... ...la diferencia... ...es que uno... ...lo hace con la armadura... ...el avatar... ...y el otro... ...lo hace con la... ...fusión de... ...de Aula... ...Tekma... ...ojo... ...que este tira... ...muy fuerte también... ...también hace de todo... ...no te puede faltar en el equipo... ...es el mejor medio... ...que pueda haber... ...el tiempo... ...al像 del espelago... ...que es el... ...contraataques... ...como veis ahora me han hecho una entrada... ...a Kayo... ...y yo lo contrar... ...el resto... ...eso sí... ...he perdido la carga de energía... ...porque no era... ...ni... ...de la fusión que no baja casi la barra... Pero puedo pasar el balón a un compañero, o hacer que remate el balón. Aquí vemos la armadura. De Nisiski. Ya os digo que para mí, cuando está en esta forma, su chute, por lo menos me creo, parece más fuerte que cuando está fusionado. Y es el mismo chute, lo que pasa es que en diferente estado. Mira, lo he metido. Sin embargo, cuando lo he hecho de fusión más cerca, antes no lo había metido. 10 a 0, una paliza bastante guapa, del equipo más chungo, a su máxima dificultad. No les he dejado respirar, la verdad. Me he recuperado la pelota rápido y se ha notado. Y al portero lo he agotado a disparos a puerta. Cuando estaba fusionado, he aprovechado ahí. Hay que aprovechar ahí, porque es que puedes, ya os digo, puedes disparar dos y tres veces. Y va a acabar el partido. Estamos en minuto 30 ya, segunda parte. Es decir, que ya va a acabar. Estamos en tiempo de descuento. Les voy a enseñar las dos transformaciones que me faltaba para enseñar. De los dos de este equipo, de Fei y Zanark, que tienen otra aura más. Y he utilizado la última aura. La primera es la que vais a ver ahora. Y he utilizado la última para hacerlo más fácil y mejor. Chupi, no hace el canal. Buah, no lo para. Pensaba que si no hace la otra, la de nivel 3, la parada, esta no la para. Estaba clarísimo. 11 a 0. Mira, como el título del vídeo, los 11 mejores, 11 goles. No ha sido a propósito, eh. Y... Ha acabado el tiempo. Iba a intentar chutar con este, pero no ha podido ser. Ahora vamos a ver las otras fusiones de aura. Aquí vemos a Fei. Y la primera aura que sale es Tirano. Con el pelo blanco y los ojos rojos. Muy guapa. Es mejor la segunda, la verdad. Y aparte también chuta más fuerte. Como veis, este tiene un chute de nivel 2. Es muy fuerte el chute, pero... No es como la segunda fusión que tiene este. Mujena. Aquí contra la, defendiendo. Ahora vamos a Vedazana Su otra fusión, su otro aspecto Aquí lo tenemos, se le pone el pelo blanco también Las coletas se le ponen de punta, como si tuviera los cuatro brazos Aspecto bastante tétrico Pero es más fuerte la otra fusión Y bueno, voy a dejar ya aquí el vídeo, espero que os haya gustado Acordaos de dar like si os ha gustado Y si no, pues deslike también si nos ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, deu